Música Hace más de 40 años que Incaterra viene realizando estudios científicos para la conservación de la Amazonía. Como estudiante de Harvard, creo que la FUEL Station es el lugar perfecto para hacer investigación científica. Hay distintas maneras de interpretar e implementar el ecotismo. Yo creo que Incaterra lo está haciendo de una manera excepcional. Como parte de mi estudios, de la FUEL Station, hago un practicum en la FUEL Station. Y creo que la FUEL Station tiene un valor gigante para preservación de Amazonía, preservación de ecosistemas. Soy y seré el mejor cocinero mientras más contacto tenga con productores peruanos, con regiones peruanas y con el territorio. A la FUEL Station, la FUEL Station de la FUEL Station, decodimos la DNA de la naturaleza y compartimos con los científicos mundiales. LECTICUM Gracias por ver el video